Yo alfino, soy un privado atorado enemigo, una canción, hay que tener un momento contigo por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser yo de ti, yo, y tú, tú, y yo, 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 y yo. Y yo, 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 y Por siempre No, 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 no ¿Cuándo graba esto? Sí, sí, sí Lógico De tu héroe de amor De tu héroe de amor ¿Qué pasa?